Hola jóvenes y jugonas, bienvenidos un día más a mi canal Dark Chiquenocho y a este capítulo 63 de Monster Super League Sitio si, Monster Super League, yeah, wow, bueno ya que se va Bueno chicos, ayer estuve jugando, ya sabéis, para conseguir el Astromon este nuevo del evento Y he conseguido varios de ellos, bueno, del mismo tipo, tipo hoja, si no recuerdo, leñoso, como queréis decirle Y por increíble que parezca como sale en el mismo mundo, bueno, salen en distintos los mundos Pero lo jugué precisamente en el mundo de donde aparecen las monas, ya sabéis, para pues si salía alguna cojera Pues salieron como 20 monas, vale Lo que pasa que conseguí unas cuantas, pero 3 no las puede coger, se me escaparon Porque le tiré y no se vinieron, básicamente Y eso que tengo, eso casi lleno al máximo De captura, me refiero Y nada tío, ahora os enseño, tengo un montón de monas, pero un huevo, tengo como 5 o 6 monas que cogí ayer, madre mía Es que es una barbaridad, de hecho tuve que hacer un renacimiento de estos para ganar sitio Porque es que no tenía, tuve que hacer un renacimiento, por eso veis que tengo aquí 2 de 30, veis, pues hice uno más Y es que no tenía sitio, tío, para las monas nuevas Pero bueno, es lo que hay Vamos a ver Y de este he conseguido, ya digo, 2 creo, o 3, no estoy seguro, creo que 3 3 o 2, no estoy seguro, una de las dos cosas es segura La mía o leñosa, podría ser Ah, también conseguí un par de míos Que es, no, no, una, una mía En la invocación esta de aquí Que está todos los días, ya sabéis, quedan 3 intentos Pues la primera, de las dos Conseguí una mía de agua, creo Que se la ha juntado a las otras Para ganar sitio Y el primero que salió, pues lo usé para el renacimiento Básicamente Y no sé si tira, por no sé si tengo hueco Tengo hueco para hacer una Mira, justo, un hueco justo Creo que lo dejé queriendo para poder hacer la invocación esta Vamos a hacerla A ver que nos toca Oh, Dios mío, que Astromon saldrá No lo sé Este juego se ve interesante, aunque un poco pasillero, ¿no? En plan, línea recta todo el rato Y se va chetando, no sé, es un poco me Realmente he tenido, pero Al cabo de, yo que sé, de una hora Tiene que cansar un huevo de hacer lo mismo todo el rato 3, 2, 1 Vamos a ver que me dais Oh, Dios, que me tocará Que Astromon me tocará Que ilusión, que será, que será Oh, Dios mío Pues es... Otra mía de agua Mira, bueno, ayer me dieron una Y esta otra Pues ya tengo para evolucionar a otra de las mías Para juntársela a la de tipo hoja Por lo que creo que el mío la tengo prácticamente lista ya, eh Me parece que sí Creo que me faltan Cuatro míos más, creo Y puedo evolucionar a Aurang a la de tipo hoja Por lo que solo me faltaría la mío de luz y de oscuridad Los tres tipos de míos ya la tendríamos Al máximo, eh, evolucionadas Vamos a hacer lo de siempre El clásico Con la hacha al final No puede faltar Forever Muy bien Vamos a reclamar primero que nada Todas estas cosillas que hay por aquí Lo de siempre, ya sabéis Para reclamar las 30.000 pelas Porque yo necesito el dinero urgentemente Me habéis dicho al final lo que yo pensaba Y es que cambia del equipo De los cuatro que estamos usando Al que tengo que cambiar es a A Lupén Que cambia a Lupén por la mona de oscuridad Porque es mejor la mona de oscuridad Y aparte porque hace lo mismo Básicamente Los dos van atrás a crítico Entonces tontería, digamos Tener dos personajes Que hacen la misma función Y aparte que la mona de oscuridad Es mejor estadísticamente hablando Esto lo voy a dejar para mañana Para aguantar la astrogema Y esta gente Llevan dos días sin jugar Bueno, me voy a aguantarlo un día más Por si acaso Me gusta dar oportunidades Como hagan cuatro días sin jugar Ya los he hecho Vamos a reclamar A ver cuánta pasta gano 177.000 Fantástico Necesito mucha pasta El bingo Esto es del bingo El bingo de hoy era Es que lo reclamé sin querer El bingo completo ¿Veis? Sin querer Es una gema de 6 estrellas ¿Vale? Vamos a ver qué gema nos ha tocado A ver Un defensa Tasa crítica Interesante Pero no me viene bien Esto de la defensa arriba Pero bueno Otra gema para saca Se podría decir Coger esto ¿Vale? Vamos a cogerla diaria Antes que se nos pase Tomé todo ¡Dadme mi dinero! ¡Dadme mi dinero! ¡Hala! Por cierto Semanal que me quedan dos días Para completar Intentar mejorar 18 veces más Es una gema Vale Tengo dos días para hacerme El problema Esto se cumple sin problemas Y el mensual que me queda Completo todos los retos diarios 20 veces Bueno Ya lo he hecho 17 Me quedan 3 14 veces más en la liga A ver si lo hago En un momentillo luego Y completa todos los retos semanales 3 veces Bueno Me da tiempo No hay problema Ahora Completa el piso 9 Del calabozo La piedra estelar Completa 100 retos 50.000 pelas ¡Qué bien! Hacen compras en el mercado 4 compras más Y me dan 50.000 más Interesante Atraparon a mi homignea Que sí Que me salió Ya digo Y la cogí Las cojo porque eran astrogemas Si no pasaba ya Pero bueno Igual que las monas Igual que todo Ahora vamos aquí Vais a ver No sé si lo pongo en reciente A lo mejor salen todos estos ¿Veis? Cogí Dos monas Y tres Se me escaparon ¿Vale? Esta es la que me han tocado ahora Y estos 4 5 Cogí de estos Nuevos ¿No sabía? Ah no Tío aquí hay más monas ¿Veis? Sabía yo digo Cogí un montón ¿Veis? Todas las monas Digo Es que me parece que serían un montón de monas ¿Veis? Cogí todo esto Desde aquí Esta es la mona última Del capítulo anterior Que es el último Astromon nuevo que conseguí Como ya sabéis Pues desde aquí Para allá Es todo lo que he cogido Desde ayer a hoy Fijaos cuántas monas he cogido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y dos Se me escaparon ¿Vale? O sea que hubiera Si lo hubiera cogido Hubiera tenido diez monas Y el astromon nuevo Tengo cinco ¿Vale? De tipo hoja Este es el nuevo Tengo para evolucionarlo Y para pues Medio chetarlo A ver si nos va a tocar Alguno de tres Tipos de piedra Va a ser que no ¿Verdad? No Mierda Bueno Podemos ir juntándolos Así Y ya cuando consiga Unos cuantos más Pues a ver si me sale Alguno con los tres Tipos de piedra Y ya los juntamos Y tal Más que das por ganar Es que necesito sitio No tengo sitio Bueno Este la evolución Pasaría del saquito ¿No? A este Y de este pasaría a este Recordad que este personaje Solo hay tres tipos ¿Vale? Bueno Están los de luz y oscuridad Pero que me refiero Que para atrapar En las misiones normales Están de luz De fuego De agua Y de hoja Y luego ya estos Hay que hacerlos Pues invirtiendo Pues uno de estos Evolucionado Con otro ¿Sabes? De tipo fuego O de tipo Agua Para conseguir Por ejemplo El de luz Y por ejemplo Este es el de tipo fuego El de luz Y este es el de tipo agua Pues el de oscuridad ¿Sabéis? Pues eso Cosa que haremos también Lo que pasa es que poco a poco ¿Vale? Hay que intentar conseguirlos todos Ya sabéis Por lo menos uno Aunque me vale con uno Para poder evolucionarlo Y contármelo En la Pokédex Del juego Este por decirlo de alguna manera Vale Este es el Que me dieron Por Por el renacimiento Que conté Que hice para ganar sitio Me dieron este lad Que no tiene tampoco Los tres tipos de piedra Así que también Lo podemos usar Para otro renacimiento O para juntarlo Con los lad que tenemos Que también vale Y en cuanto a esta Esta es que le junté Yo cogí una que tenía Y le junté dos ¿Vale? Para ganar sitio Que son estas dos Y ahora Que esta es la que me tocó ayer Que os dije Que me tocó en la tirada Y esta es que la atrapé Así que voy a juntarle esta Y la vamos a evolucionar ¿Vale? Porque si me voy ya Donde están las monas Digo las monas Las míos Veréis Que ahora Cuando evolucione esto Y se la junta la otra De tipo hoja A ver si la encontramos Y a todas las monas Que hay aquí Chaval Madre mía Tengo monas Como para una boda Ahora vamos a evolucionar Ahí Lo que pasa es que claro Quiero gastar el dinero En chetar a la de oscuridad Que es la cosa No tengo dinero Necesito dinero Aquí están ¿Veis lo que os decía? Volucionamos a esta Y se la juntamos a esta A esta de aquí Y solo le falta una más O sea Consiguiendo cuatro míos más Tengo ya a la auran De tipo hoja al máximo Lo que significa Que tendría el trío Tendría el fuego El agua Y la hoja Al máximo de oro Me faltaría luz Y oscuridad Que a ver si los conseguimos De alguna manera Pero al menos Ya sé que míos En cuanto a evoluciones Allá todas las míos Que me salgan Las puedo matar De momento Porque me darían igual Hasta que consiga Una luz o dos curidad Que entonces ya empezaré A buscar míos Para evolucionarlas Pero de momento Se va a quedar así Vamos a evolucionar a esta Para juntarla con la otra Que así gane un hueco Y estoy gastando dinero Que no debería Pero bueno No debería No debería gastar esto El dinero Pero bueno 30.000 pelas Joder Ala Perfecto Pues le quedan cuatro Mios más A ver si las consigo Y ya está Ya no tengo nada más Aquí nuevo Vale Lo que tengo aquí Son cuatro Tres Cuatro Cinco huecos De mierda Que no me vale para luego Necesito más hueco Ergo Necesito juntar míos Mios no Monas Que diga Que tengo aquí un montón Puedo Puedo Intentar evolucionar esta Porque esta Se la puedo evolucionar Y león Uno Dos Tres Cuatro Hasta aquí Junto uno Y cuatro más Por lo que necesitaría Cuatro más Y podría evolucionar Al máximo A la de luz ¿Vale? A la mona de luz Estaría al máximo Y mañana Pues si consigo Más monas Porque voy a seguir jugando Pues interpodiente Entrar ya Evolucionar a esta Al máximo También Y ya me la quito Encima Y ya esta Es que necesito Una de fuego Que tenga los tres Tipos de piedra O al menos Que tenga un cuadrado Porque es que esta No me convence Dos triángulos No me convence Nada Pero el dinero Que tenemos Lo vamos a gastar En chetar A esta mona Para meterla En el equipo Básicamente ¿Vale? Así que vamos Al lío Venga El objetivo De hoy Es chetar A esta mona Lo máximo Que podamos El problema Es el dinero Pero bueno Vamos a gastar Una de estas Grandes Para subirla Al 26 Y otra más Para subirla Al 32 Y otra más Para el 36 No hay ninguna Hoy gratis ¿O qué? Ah, las de luz Qué pena A lo mejor mañana Están gratis De oscuridad Pero bueno Una más Para el 39 Y esto Vamos a dar Una de estas Y de estas 10 Y ahora de una en una Perfecto Ya está Al 40 Vamos a ascenderla A 5 estrellas Para que aprenda Esta otra habilidad Porque si no malo Ya que tengo 300.000 pelas Que se me van volando Ya os he dicho Que se me iba El dinero Quiero evolucionar A esta Vamos allá Ascendamosla Esta misma Una oscuridad Ascendiendo Monarcha A tope 5 estrellas Bien Hemos aprendido Pues esta habilidad Esto de aquí Que se aumenta El daño De ataque crítico Un 30% Vale Muy bien Me faltaría Para ascenderla Pero bueno Poco a poco No es tanto 20 piedras A ver si las consigo Ahora el problema Que tenemos Es que hay que Chetarlo Otra vez entera Vamos a darle Las 12 100.000 pelas Madre mía Pero se pone Nivel 46 Así que Ala Y espérate Que si le doy Estas dos Se pone El 48 Venga Venga El 48 Y si le doy Esta Pues supongo Tengo que ser Mira 50 De el 48 A el 50 Directamente Pero creo que si las doy De una en una A lo mejor No gasto 10 ¿Sabéis? Para subir 2 3 4 5 6 7 ¿Veis? 7 Y una 8 O De 10 en 10 De estas Nada Prefiero gastar Una de estas Aunque no Me va a costar Menos dinero Vale, ya está Al máximo de nivel Ahora hay que poner El tema de las piedras El problema es que No tengo pasta Vamos a Ver el vídeo este A ver que conseguimos De dinero Como me den 50.000 Estoy en la mierda ¿Sabéis por qué? No, porque tengo que quitar Las piedras a Lupin Y me va a costar Dinero bastante Quitárselas Para equipársela A esta mujer Esta mujer Necesita Tasa crítica Y ataque crítico A ver Que piedras tengo Porque me parece Que no tengo Nada así útil O por lo menos Decente Para equiparle ¿Sabéis? Pero bueno Muy difícil Conseguir piedras De lo que quieres Por lo menos Todavía no tengo Ningún personaje Con un trío De piedras Decente Ni uno 200.000 Me viene bien Fantástico Vale Pues justo y necesario Vamos a ver A ver Tengo alguna piedra Con tasa crítica A ver Crítico 40% Podría ponerle esta Pero esto es crítico Sin tasa de crítico Esto no hace nada Entonces Es para nada Entre comillas Esto es ataque Aquí hay tasa crítica Podría venir bien Comparando Me refiero Sin tener Un trío Perfecto De piedras De tasa crítica Que esta es la que hay que ponerle La lila Bueno Esta tiene un 6% De tasa crítico Tiene defensa Es cierto Pero al menos Tiene crítico Tío Lo suyo es que Tiene la tasa crítica Lo primero Pero no creo que lo tenga Pues me parece Que lo único Que tiene La tasa crítica De primera Son los cuadrados ¿No? Me dijisteis Puede ser Que el único Que puede tener Aquí arriba Tasa crítico Es el cuadrado Me parece No lo sé Vamos a usar esto Vamos a mejorarla Un momentillo A ver Que aumenta A ver Que sale Aquí abajo Y se aumenta La tasa crítica Sobre todo Si sale ataque En porcentaje Triunfamos Recuperación No me convence Ese A ver Joder En serio Va a fallar Ahora 40 veces Normalmente No falla tanto Esto Joder De nivel 5 A ver Que otro De estos Me dan Venga Ah tío Joder El 5 El 6 No tarda Tanto Esto Me está timando ¿Qué? Hostia Que timo Colega Defensa 7,5% Bueno Va a tener Mucha defensa Eso si está claro Y la tasa crítica La tienen Un 6% No es que sea mucho A ver Vamos a ver Un momentillo Antes que nada Este A ver Que tengo por aquí Recuperación Aquí lo putada Es que no tengo Tasa crítica Y no tengo Ningún cuadrado De este color No Solo este A ver Lupen Un momento por grado Lupen Hijo mío ¿Dónde estás? Lupen ¿Tú qué tienes De cuadrado puesto? Ah Una verde Este tiene un triángulo De estos Mira Este tiene crítico 45% Y toda esa crítica Este cuadrado Es mejor que el que Estábamos mejorando Habría que llenárselo 20.000 Venga Se la vamos a poner A esta mujer Del tirón Es que mientras Sabéis Es que no puedo hacer más Si Ya sé Que esta es de 6 estrellas Que por lo mejor Aumenta más La tasa crítica Pero es que este Tiene ya Tasa crítica 10.5 Y ya está subida Más 12 Sabéis Así que de momento Vamos a equiparle esta De momento En cuanto al cuadrado Es que no tengo Tengo esta mierda Que a lo mejor A lo mejor Me sale tasa crítico Ahí O crítico No sé Si la mejoramos Al siguiente nivel A ver Tengo que seguir Al 6 No? Si es el 6 A ver que sale Espero que suba rápido Si no me cae sin pasta Uy Uy Pues esto me gusta Ataque 6.5% De momento Sabéis lo que decir Es más que nada Para aprovechar El buffo Del porcentaje De tasa de crítico No es lo mejor Ya digo Porque comparado Con la de Lupin Que Lupin Tiene puesta esta Que tiene el ataque En 53% Ya de por sí Y tiene Ah Solo tiene el ataque Pues entonces Mejor que la de Lupin Podría ponerle esa O sea Le viene mejor Al personaje Me refiero No es lo mejor Porque no tengo Tasa crítica Aparte Con el buffo Pero bueno Tengo ataque En porcentaje Yo que sé Es que no hay otra cosa Es que si no No puedo aprovechar El buffo Este De las tres piedras Bueno También estoy yo Adelantando acontecimientos Y mirar Si tengo alguna De estas ¿Sabes? Tasa crítica Vale Y esta Esta no tiene Tasa crítica No Y esta Esta tiene ataque Pero no tiene Tasa crítica Para el buffo Tendría que poner esta Lo que pasa es que esto Me da tasa crítica Pero ya está No me da ataque Ni nada de eso Pero bueno Mejor que no tener Nada Es verdad Es para aprovechar El buffo Necesito ese buffo Y te voy a poner esta Tiene el ataque Pero por lo menos Conseguimos el buffo Este Veis Ahora tengo Un 20% Más de tasa crítica 145% De tasa crítica Vale No Perdón De crítico Y Un 47% De tasa crítica No es mucho Pero ya ahí está Al menos La putada es el ataque Estáis viendo el ataque que tiene Que es mierder Comparado con Por ejemplo Lupin Que Lupin Con las dos piezas que tiene Ya tiene aquí 4.000 4.000 de ataque 4.000 de ataque Y este personaje Tiene 3.000 Sabéis Esto triste También es cierto Que no tiene Una gema subida A nivel 12 Esta sí Pero estas dos ¿No? Esta está al 6 Y esta está al 6 también Vamos a subir Vamos a subir esta Primero Venga Espera Esta Esta es la que tiene El ataque en porcentaje Y la otra Es la que tiene La tasa crítica Creo que voy a subir La del ataque Por si me subo Un poco más El ataque Espero que sí El problema Es que no voy a tener El dinero bastante Para subir esto A más 12 Pero bueno A ver si me sube El ataque Dime que sí Por favor Súbeme el ataque Te lo ruego Y no me gaste Todo el dinero Tío Oh Tasa crítica Que bien Que bien Que bien Que bien Vale Pues esta gema Ha pasado a ser Bastante mejor De lo que ya parecía El problema es que Es muy poco Pero bueno A ver si subiendo La de nivel Pues me sube Algo de esto Lo que pasa Claro No voy a subir Esta Voy a subir La otra Para aprovechar También Bien el siguiente Buffo A ver que me sale En esta Que me tiene que salir Otro Si es que Llega más nueve Sin problemas Está saliendo Arma Venga tío No me jodas Vale Déjame Por el dinero Que me queda Subir Los dos puntitos Que me faltan Dime que sí A ver que me sale Dame ataque O crítico Ataques Mira bueno No me ha dado ataque Porcentaje Pero me ha subido Un poco el ataque Que no está mal Podría ser mejor esto No son las mejores gemas No sé Ya digo El trío Pero por lo menos Tengo el buffo Del crítico Que es lo importante Y estoy sin pasta Así que aunque Intente mejorar Algo de esto Vamos a ver Que le colocamos Este señorita Aquí tenemos Esta Que es bastante Interesante 2800 de vida Se vamos a equipar ¿Por qué no? Y aquí Tenemos Aquí tenemos Una de seis estrellas Que aumenta el ataque Con un 120% Bueno 120 puntos No por ciento Equipamos Y este que tenemos Por aquí Estas dos Oscuridad En teoría Esto es mejor ¿No? Pero un 5% Es mejor que un 3 Se lo siento mucho Pero es lo que hay Vale No es lo mejor No es lo mejor También os lo digo Podría ser mejor todo Pero Ahí está Y ahora tengo Seis libros Por lo que sería Tres y tres seis Estas tres cosillas Las tendría El problema es que no tengo Pasta 300.000 pelas Un libro Este personaje Joder Pues sí que cuesta Madre mía Me quedo sin pasta Me gustaría A ver ¿Puedo vender gemas? ¿Cuánto gano con esto? 134.000 Vale Vamos a terminar De subir las gemas De nivel Necesito chitar esto Por lo menos Que tengan todas al 12 A ver si puedo A ver si sube rápido Esperemos que sí Vale Está al 10 Ahora al 11 Vale Dime que sube rápido A ver si sube el ataque O la tasa crítica Lo suyo sería Uno de los dos Tasa crítica No No me ha subido Ninguna de las dos Me ha subido otra cosa No sé si le ha habido La defensa Pero bueno Bueno esto está más 12 Al menos A ver esta otra A ver que me da Si es que consigo subir Al 12 sin problemas 10 Nada Hasta el 11 Y dime que sube rápido Porfa A ver si sube La tasa crítica O el ataque Tasa crítica O ataque Es lo que necesitamos Que suba Sobre todo La tasa crítica Venga Me quedo sin pasta Dos intentos más Último intento Vamos Qué guay Seis astrogemas Para venga Último intento Qué cabrón eres Tío Juego asqueroso Tres astrogemas Para otro intento Venga Son pocas Tampoco Tío Sube por el amor de Dios Otras tres astrogemas Venga Me estás tocando Los huevos ¿Verdad? Hacéndome gastar astrogemas Como un subnormal aquí Tío ¿En serio? Venga De la mierda Paso Gasta más astros Con esas todas Estrogemas que he gastado Puedes haber comprado Esto por ejemplo ¿Sabéis? Me ha sido más barato Voy a comprar 100.000 pelas Chicos Voy a mejorar esto Porque si no Es que si no No voy a hacer nada Venga coño Quieres subir Tío Que es un puto nivel Macho Que es al 12 Que no estamos pidiendo Que suba al 15 Por el amor de Dios No Voy a gastar todo el dinero Y no voy a subir Tío Esto es injusto Macho Tantas veces Es injusto Tío O sea No me jodas Vete a la mierda Tío Yo flipo Yo flipo con esto ¿Eh? Voy a hacer comprar Otras 100 Voy a comprar Otras 100 Venga va No debería Gastar tantas astrogemas En esta mierda Pero es lo que hay Tío Esto es muy injusto Macho Que estoy subiendo al 12 Que no estoy subiendo al 15 Cojones Es que me parece absurdísimo ¿Quieres subir? Por Dios Lo va a subir ¿Eh? Lo sabéis, ¿verdad? Ha visto el juego Que estoy comprando Con dinero con astrogemas Y he dicho Pues no te sube ¿Veis? No sube No sube No quiero el juego Ya, pues te den por culo Paso Paso de subirla Por cierto Que tengo aquí nuevo Ah, este Vale 10 astrogemas Aquí que tengo que coger Ah, vale Esto lo hago fuera de cámara Retos Me intenta mejorar las gemas ya O sea Es como para que no me lo den 60 astrogemas Recupera un poco de astrogemas Al menos Activa la bonificación Conjunta de una gema Evoluciona a nivel 2 Esto Una más 12 Haciendo un estómago a 5 estrellas Haciendo un astromón tenebroso 5 estrellas Ojo Que ya tengo para ascenderlo a 6 ¿Verdad? Ya puedo ascender a esta mujer A 6 estrellas ¿No? Sí A la poch Solo necesito un millón ¿Cuánto me gastaría? 11 astrogemas Bueno, voy a comprar Yo creo que va a salirme Tiene que dármelo ya Tío, no puede tardar mucho más Voy a comprar una de estas De 50 solo A ver si sube la astrogema De nivel Tiene que subir ya, cojones Que la he hecho ya un montón de veces Tío, cago a estar un pastón En esta mierda Y no me sube a nivel 12 Los huevos, tío Quiere subir, por Dios El último intento Me cago en la leche Que es que se le ha metido Los huevos al juego Que no sube de nivel la gema Tío, más 12 No lo entiendo Parece que estoy subiendo Una gema más 15 Te lo juro Para una mierda de nivel Que estoy pidiendo Que además es una mierda de astrogema Que estoy gastando un dinero ahí Para nada, ¿sabéis? Que es una gema Que seguramente se la cambiaré En cuanto pueda Ay, Dios Pues paso Ya conseguiré más dinero luego Si acaso Aquí que tenemos, por cierto Nada, vale Muy bien Pues Vamos a probar Este astromon nuevo En el equipo No es el mejor De momento Porque le faltan Gemas mejores Pero, bueno Algo hace más Más crítico Por lo menos Que lo otro tiene A ver que tal funciona En el equipo Con el por culo Que disteis todos Con que hemos Consigue el amor A la oscuridad Dios Que es la leche Consigue el ar Te vas a morir Si no la consigues Pues ahí está Como sea una mierda No os hago caso más En la vida A ver Nos quedamos en el mundo Siete Estamos ya En el mundo siete Estamos ya En serio Ah, sí Que empezamos Ah, vale Sí, porque me puse yo Sí, sí Vale Vamos allá Segundo ¿De cuánto? ¿Cuántas fases son estas? Hay que llegar al seis Son doce, ¿no? Sí Vale que llegar al seis Vamos allá Vamos a cambiar A Lupan Por... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Por esta mujer Al menos no pierdo Un de estos, ¿no? Se ponen tres también Vale Vamos allá A ver que sale De toda esta locura Ah, encima no tengo dinero Para jugar Qué bien Venga A gastar más astrogemas Cago en la leche A ver qué tal A ver qué sale De esta misión Venga Madre mía A ver A ver qué hace este personaje Que tanto os gusta Primero que matar a este Tú mata a este Va A ver qué haces Venga No está mal Ataca con críticos Me convence Tiene que subir el crítico también Es la idea El único problema que tiene Es el Ahora no ha hecho nada De crítico Por ejemplo No sé No me termina de convencer Hace bastante poca Si no hace críticos Es un mierder También es por las gemas Que lleva Pero De momento No es que sea lo mejor Ahora si hace críticos Sí que moda Pero si no Mira la vida que le quita Es que Lupin Hacía más ¿Sabéis? Por eso os digo Que es que no me convences Lupin Hacía más que esta Esperemos a ver Si consigo el especial Ahí Consigue el especial Anda Vale Es que el especial De la moda También está Lo que hace Aumentar la tasa crítica Tampoco es A ver cómo es No está mal En cuanto especial Se ha cargado a uno No está mal No está mal Sigue sin convencer Ver el todo Pero también es por eso Porque no tiene las gemas Que debería de tener Por lo menos Tiene unas gemas buenas Decentes Ni subidas al máximo Tampoco Pero bueno Siguiente De momento Aguantamos bien No me han hecho Mucha pupa Lo veremos a ver ahora Que estos son los peligrosos Las ardillas Veremos a ver ahora Que podemos hacer Donde se va a notar Esto va a ser en el boss A ver Lo primero es matar A las ardillas No me ha matado Y la dejas viva Fuera ardilla A ver cuánto Naces al caballo Que poco quita Quita demasiado Poca vida No me convences El lado positivo Es que se sube El especial También rápido Igual que la otra mona Lo cual Eso es muy bueno Obviamente Y que cuando hace El especial Hace bastantes críticos Entonces Es otra cosa Que nos llevamos De más Pero Hasta que no consiga Mejorarle las gemas Para meterle A lo mejor Un poco más de ataque O algo Es bastante useless A la hora de atacar Bastante mierder Más de lo que pensaba Ahora Si hace críticos Si hace un montón de daño Eso si es verdad No está mal No es mal persona Mejor Por lo menos Mejor que Lupin De momento es Hace más Hace más pupita Entre comillas Si hace críticos Y su especial Es mejor que Lupin Ahora mismo Ya veis que Cuando hace el especial Veis ha hecho Un huevo de críticos Y ha descargado Uno Otro lo ha dejado Y ahora está Hace su especial Y termina De masacrarlos Es que está muy bien La combinación Tened en cuenta Que ahora mismo Con estas dos monas Prácticamente Llego con dos especiales Al final A la última ronda Entonces Quieras que no Antes llegaba Nada más que con un especial Que era el de la mona De agua Y ahora llego con dos De agua y de oscuridad Y la de oscuridad Hace críticos Por lo que deja Los bichos hechos Polvo De hecho Debería hacer antes La de luz O sea la de agua Para ver si baja Alguna defensa Y luego hacer El ataque de la de oscuridad Para que haga el crítico Y le meta Un montón de daño De crítico A un personaje Que le haya bajado La defensa Ahora que lo estoy pensando Lo estoy haciendo Ahí mal Vale El especial que hay que hacer Primero es el del agua Vale 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 Me estoy habituando Al personaje nuevo De momento me gusta Más que Lupin Porque se nota Que de hecho No me están ni tocando Prácticamente los enemigos Así que ya ahí se nota La mejoría Mucho Bastante No los matas En serio Mata tú a este No lo matas De verdad Bueno pues nada Crítico mete 7000 No está mal En cuanto le mejore Las gemas Bueno Cuando consiga gemas Mejores Va a ser bastante brutal Es que mira El especial Es que se llenan Los especiales De las dos A ver Las ardillas Primero Son las peligrosas Aquí Perfecto Vamos por el caballo Se ha quedado vivo Hijo del mal Vale Tengo el especial Como os decía Veis Es que Es que es lo que os digo Llego al final Con dos especiales Si o si En vez de con uno Lo cual Es genial Tío Porque ahora Con el especial De la mona de agua A ver si bajamos Alguna defensa En este caso no Y se ha cargado 3 Y ahora para rematar Hago el especial De esta Ya está Me han hecho críticos Ahora Pero bueno Aún así Como podéis ver Voy bien Sobrado Voy bastante decente Se podría decir Ahora Próximo nivel Podría meter la mona de luz También Que la tengo ahí Hago un equipo Entero de monas Muy vasto Todo Monas al poder A ver Venga Muere Muere Erdilla Por favor No ha muerto Pero rematamos Con esta Y tú dale a este Por ejemplo A críticos Mete Mete bastante Y se llena Si hace críticos Se llena un montón La barra Del especial Si hace críticos Claro Vuelvo a decir Si no Pues nada Pero si hace críticos Se llena la barra De esta mona Un huevo Venga Segunda ronda De 3 A por este primero Siempre Mátalo Por Dios Vale ¿Lo matas? No Pero con la ayuda de esta Tampoco Porque no he hecho críticos Es que bien Ay, ay Que maldote Mátalo A ver si entre tú y esta Lo matáis Vale Tiene nuestro especial ¿Verdad? Ah, pues no Tiene el especial Hija del mal Ya está Hala Che Sin problemas Llego con dos especiales A la última ronda Fantástico Es que esto es Sobrado Hace el especial Esta mona Ha bajado A defensa este Como decía Y ahora le meto este Y si le hace críticos Está muerto Si o si Es más Incluso sin críticos Lo ha matado Se ha quedado este vivo Que este tiene mucha defensa Y porque no le he hecho críticos Necesito Mejores gemas Para esta mona Pero muchísimo mejores Pero es Que no me salen Vamos a la 5 O sea, la 5 Era esta La 6 Esta es la última No, esta es la del boss Boss de tipo fuego Esta es la última Y ya acabamos Un boss de tipo fuego Oh, Dios mío A ver Primero hay que matar a este Obviamente Dale tú Vale, vamos por este ¿Lo matarás tú? Me imaginaba que no Por eso no he atacado Con la otra Ay Bueno, esta gente Tiene que atacar Esta mona y esta mona He hecho que ataquen todos Mejor Vale, ya está Vale La mona de agua Ya tiene el especial Prácticamente Esta es la última Os recuerdo que Son 4 horadas Y la última es el boss No sé Yo sé que matar mejor A los cofres Primero Por si acaso Vamos a matar a los cofres Porque el caballo Ya me lo conozco Sabéis Uy, la mona de oscuridad No está consiguiendo Su especial Me preocupa enormemente Uf, bueno Se va a llenar el especial Ahora de victoria Por lo que vio antes Al paso que va esto Dale Hay críticos Cuando hace críticos Es cuando sube esto Hace críticos Por Dios Vale Sube, ¿veis? Cuando hace el crítico Es cuando consigue un montón De especial esta mujer Mola Pero hemos llegado al boss Con los dos críticos Otra vez O sea, con los dos críticos Con los dos especiales Otra vez Así que genial Y más de tipo fuego Hacemos el especial De esta mujer A ver si le rompemos La defensa Perfecto Le hemos roto la defensa Dos de ellos El boss el primero A ver si le mete críticos Este Vemos realmente Si vale la pena No le ha hecho críticos Solo este Casi lo mata El de la izquierda Que es el único Que no tenía defensa rota Me cago en tu padre No puede atacar a los otros No, al que no tiene defensa O sea, al que tiene La defensa entera Ay Dios Que gentuza esta Venga, rompe más defensas Ahí, ¿por qué no? Dale Dale Está aguantando más También es que este boss Parece que Bueno, es más difícil Obviamente Tú mismo Le ha puesto A los cuatro personajes Atacadme por cojones De espada Los han reventado Por su normal Como podéis ver Ni me ha tocado prácticamente Es que los bosses Son muy fáciles Se ha notado este La dificultad Se ha puesto Tiene muchísima más defensa Que los anteriores Los bosses O sea, este es más difícil Porque aguanta más Pero aún así Ya habéis visto Que no me ha hecho nada O sea, el equipo va perfectamente Ha acabado todo full vida De hecho Lo cual mola Bastante Además Pues nada más Hay que mejorar A esta mona Mucho más Hay que meterle Mejores gemas Eso está claro O al menos Mejorarle las gemas Lo suficiente Lo suficiente Para que haga algo decente ¿Sabéis? Porque la mona esta Está muy bien Pero necesita Necesita chetarse más El ataque Y sobre todo La tasa crítica Necesito subir La tasa crítica Como sea Pero es que no tengo Ninguna gema Que me suba más La tasa crítica Un 6% Comparado con un 10,5 Es que es mejor esto Y esta a lo mejor Si la subo igual que esta A lo mejor también Se queda en un 10,5% ¿Sabéis? Si en el caso De que me suba esto Y es que aquí también Tengo ataque en 11% Es que me conviene más esta Y eso que esta es de 5 estrellas Y esta es de 6 Pero esta no tiene ataque Aunque esta a lo mejor Si la mejor A lo mejor me pone La siguiente estadística Es ataque En porcentaje o crítico Y me vendría bien Pero es que esta Tiene más crítico Y tiene también tasa crítica Es que esta es mejor ahora mismo Y es lo que yo necesito Crítico y tasa crítica Sobre todo Toda esa crítica Para hacer críticos Necesito mejorar esto Pero antes de mejorar Esa gema Hay que mejorar esta A ver que me sale A ver que estadística me sube Me gustaría me subir a esta Si me sube esta La cosa mejoraría bastante Pero es que no tengo pasta Nueva estrogema Venga voy a gastar Un último intento A ver si sube Obviamente Pumlas todas Que asco de estrogema Que no quiere subir Bueno lo he intentado Una última vez A ver si conseguí ahí algo Pero bueno Porque ya no tengo más Puedo vender estas tres Pero esto es una puta mierda De dinero ¿Veis? Siete mil y pico Siete mil y pico ¿Qué? Si lo gasto Gasto en esto ¿Cuánto tengo que gastar? Cinco Venga va Último intento Peta la mierda tío Yo estoy flipando tío No entiendo por qué Del once al doce Está costándome más Que subir la del catorce al quince Es que no tiene sentido Me cago en la leche Parece que el juego Está detecta Que estoy gastando Astrogema Y va a decir No no Ahora vas a gastar Mil astrogemas Para subir esta puta piedra De nivel Pues no me da la gana Paso A ver Tengo pendiente Hemos dicho esto Luego fuera de cámara Y de aquí Tenemos pendiente El anuncio este también Esto lo aceptaré Luego Bueno no Si he aceptado Tampoco que sea mucho Pero son cuatro De energía Para después Vale pues Nada más chicos Que no puedo hacer más ¿Sabéis cuál es la putada? Que tengo solo cinco huecos Entonces luego Si quiero seguir consiguiendo El astromón nuevo Que era la idea Pues tenemos eso Por cierto Me habéis dicho Que ya no hago más renacimientos Por lo que ya puedo empezar A juntar astromones Lo cual debería de hacer ya Sinceramente Gastar dinero En juntar astromones O conseguir astromones Y tal Porque es que Si no esto es una locura De hecho este lo puedo juntar Con el otro Con este Pero no tengo dinero ahora Que el problema es el dinero Tío A ver Tenía bastante pasta Y lo que pasa Que lo he gastado todo En chetar a la otra mona Y bueno Cosas que pasan Y estas monas Las tengo que juntar todas Y bueno No tengo hueco Tío Si tuviera 200.000 pelas Compraba hueco A lo mejor luego Sí Luego voy a comprar hueco Si luego voy a Cuando gane Cuando haga lo del El cofre Este El evento este Del cofre De que te dan siempre Todos los días 300.000 pelas Pues 200.000 pelas Voy a ganar 5 huecos Por lo menos Para tener 10 huecos Para conseguir más astromones De los nuevos O invertirlos En hacer evoluciones Es que no sé Tengo muchas cosas pendientes Aquí que evolucionar Que juntar Y demás Pero bueno Y sabéis Que es lo peor Que es que si hago eso También necesito dinero Para ampliar el depósito Porque el depósito Como podéis ver Solo tengo 2 huecos Solo puedo meter 2 astromones Evolucionados Al máximo más Y ya está Que es la cosa A no ser que amplíe Necesito que Quitarme Astromones De encima El único problema Es el dinero No hay más Lo demás está todo hecho Si es que el único problema Que tengo ahora mismo Es falta de dinero De presupuesto Veis Estos dos por ejemplo Los puedo juntar ¿Sabéis? La putada de esto Es que no puedo Porque no tengo Ninguno de estos tipos De gemas Tengo este Ya está Pero hay que evolucionar A este Para juntarle Estos dos Y ese es el problema Que tengo ahora mismo Aquí del hueco Que hay astromones Que me faltan Para poder juntar ¿Sabéis? Este está Por ejemplo A este si le junto Dos más El monquiqui Le pasa igual Hay una manera Hay una manera De ganar hueco Ya sabéis Cuál es La de siempre La de evolucionar A esta gente Entero si recordáis Si recordáis Ahora estoy aquí En este mundo ¿Veis? Aquí está el pez Pues podría evolucionar El pez completo Los tres Y gano tres huecos El problema Es que no tengo hueco Para hacer esas evoluciones Ahí el kit de la cuestión Así que hasta que no consiga pasta Para limpiarme un poco El inventario No voy a poder hacer evoluciones A tope Lo que significa Que voy a conseguir pasta Chicos Lo primero Para quitarme Todas las monas Esas que tengo de más Y lo segundo Para limpiar el inventario Necesito limpiar el inventario De evoluciones y tal Necesito inventario Necesito limpiarlo Porque si no Vamos a estar un poco Apretadetes siempre Me habéis dicho Que ya no haga más renacimiento Creo que ya lo he dicho Pero me lo habéis dicho Sé que no haré más A no ser que necesite hueco Por lo que sea Tengo aquí también huevos Para abrir ¿Veis? Un montón A ver si también nos podemos También abrir los huevos De luz y oscuridad Pero bueno Eso será el día Que limpien el inventario De una vez por todas Pero poco a poco chicos De momento vamos bien Ya habéis visto El equipo no va mal La mona oscuridad Está bien Lo único que pasa Que hay que subirle Bueno Subirle O conseguir las piedras Con mejor estatus ¿No? Mejor tasa de crítico Y crítico Y si acaso A lo mejor ataque También en porcentaje Me vendría bien Para que haga más pupita A esta mujer Por lo demás Está bastante bien Mejor que Lupin A todos los sentidos O sea Tengo un personaje Que es mucho mejor Porque para empezar Cuando llegamos a la última Oleada Digamos Que es la más jodida No siempre Porque es la que vas tú Ya un poco digamos Tocado entre comillas Aunque en mi caso Ahora mismo no Pero llego con dos especiales De las dos monas Y la primera Baja defensa Si la segunda Si lo hace Si le hace a los críticos Mete unos críticos de la leche Y revienta Entonces es una buena combinación Vamos bien De momento Ya veremos Cuando lleguemos A las zonas jodidas De verdad Así que nada más Venga Chicos y chicos Se despide este capítulo No recuerdo que sea Monster Super League Como siempre Si os ha gustado Por ahí Compartir y suscribiros Siguiente capítulo Pues continuamos Por donde le caña Hasta el próximo Adiós chicos Hasta el próximo